¡Buenos días, Chaparris! ¡Buenos días, Margarita! ¿Qué tal, Azu? Queridos de mis ojos, hasta allá. Bienvenidos, Chaparris, a una nueva emisión de... ¡Qué interesante es lo interesante! ¡Oigan! Y para los que se quedaron con la duda de la pregunta de la semana pasada, la respuesta es... ¡The Riverdance! Que aquí le pusieron el reconocido. Bueno, sí, porque el joven Dicarpio es, pues, famoso. Muy famoso en el mundo entero. Bueno, y hoy hablaremos de... ¿De qué hablaremos? ¡No lo sabemos! Porque qué interesante es lo interesante, es el único programa en donde las conductoras desconocen el tema del día hasta que llega el día. El tema de hoy es... La independencia. Ah, y un tema que... ¡Qué tema, eh! ¡Qué tema! ¡Qué bárbaro! Mucho para decir. Sí, pues, por eso... ¡Aceptamos el reto! Marius, Azu, corren los cinco segundos para pensar. ¡Tiempo! Independencia, un tema fuerte. Por ejemplo, hay niños que toman el pecho hasta los siete años, eso no es algo de independencia. No, y es independiente de ya de sus creencias. No, el tema es la independencia de México. ¡Ay! ¡Porcito, no! Bueno, ya no nos pongas tiempo porque ese tema lo dominamos de pe a pa. ¡Pozole! ¡Pozole! ¡La beberecua! ¿Dijiste beberecua? ¡Beberecua! ¡Yo te digo cuete! ¡Me ganaste! ¡Yo te digo mariachi! ¡Ay, loco! ¡¿Quieres bailar?! El grito, el grito, fíjate, te voy a contar un dato curioso. Chaparlis, ¿saben de qué es el grito? De dolor es. ¿Cómo? Claro, es de dolor por la costilla que le dolía al cura Miguel. Famoso, esa dolencia que tenía. Oye, y ahorita que hablas del señor, don Miguel, donde quiera que esté un saludo, en fantasías Miguel, mercería y bonetería, puede conseguir todo para el disfraz de su chiquito. ¿Qué disfraz, Margarita? Bueno, de su niño, de lo que quiera. Ahora puede disfrazarlos de, por ejemplo, quiere que disfrazarlo del cura. Don Miguel, donde quiera que esté. ¿Y sabe qué puede hacer? Agarra usted una media color nude, le pone un poco de algodón y ya está. Margarita, eres tan ocurrente. ¿Cómo no te llamé el año pasado y yo rapeé a mi hijo para la fiesta patria? No, no lo rape. Pero fíjate que ahora se me acaba de ocurrir una idiota que puede ser un negocio. Fíjate. Señor, para los caballeros que nos miran, un disfraz para su coche. ¡Ay, como el reno navideño, el disfraz de la ropa! Como el reno, sí. Pero en este caso, del 15 de septiembre. Mire, usted le pone un bigote de Don Emiliano Zapata al frente. ¡Ay, qué guapo! Y arriba, ¡ay, guapísimo! Arriba le echa un sombrero. Y ya le quedó su coche del 15 de septiembre. Me encanta. Fíjate, hablando de eso, yo fui a un Halloween una vez. ¡Ay, Halloween! ¡Qué festividad, ¿no? Tan bonita que aquí, aquí en español se le dice Día de Muertos. ¿Por qué pasa, no? Se están desviando del tema. La independencia de México. Bueno, ¿qué tenemos para decir de nuestros héroes? No, hombre, nuestros superhéroes patrios. Por ejemplo, Allende. Por ejemplo, Morelos. Estos que se nos habían perdido, como Juárez, la señora de la Cruz, que fueron rescatados por Cristian Castro. ¡Qué niño tan hermoso! ¡Qué precioso! ¡Canta! ¡Ay! Me encanta. Le mandamos un beso desde aquí a Cristian, que lo hace precioso. Oye, hablando de muchachos, ¿no? Hablando de muchachos, ¿sabes lo que le pasó al jovencito este al Pipila? ¡Ay, el de las albóndigas! ¡Sí! La albóndiga de este... Sí, con granaditas. ¡Ay, esto! ¿Qué le pasó? Y fíjate que el muchacho este nunca ha encontrado en su acta de nacimiento. ¿Y qué va? ¿Y entonces lo tachan de mito? ¿Y qué hacen? Lo quitan de los libros de historia. ¡Ay, no! Oiga, no se vale. No me lo dejes fuera. ¿Qué pasó? Hay que hacer un... ¿Saben qué? ¡Hashtanga! ¡Hashtanga salvemos al Pipila! ¡Vámonos! Todos allá en casita. ¡Órale! ¡Qué moderna, Margarita! Es que, fíjense, los usos horarios nos cambian todo. ¡Felicidades, Brian! Ahorita me acordé. ¡Obregón! ¡Calles! Las del centro un montón con esos nombres tan bonitos que nos recuerdan la patria. ¡Claro! Pero bueno, finalmente lo importante aquí es que el grito lo que hace es reunir a las familias, comer, disfrutar, darnos cariño y recordar que México es un gran país. Lleno de leyendas como esta, ¿no? ¡Precioso! ¡Oigan, eh! Y hablando de esto tan importante de la familia, la pregunta de la semana es... ¿Qué se cena en las reuniones familiares para celebrar? Les voy a dar una pista. No lo cocine en hogada porque la comida sale más rica cuando se hace con amor. ¡Ay, qué hermoso pensamiento! Pues esto fue todo, de verdad, de verdad, de verdad, un beso a todos. Nos despedimos para una próxima emisión de... ¡Qué interesante es lo interesante! Oiga, felices fiestas, oiganme. ¿Y ven un hidalgo? ¡Un hidalgo! ¡Nos tienen preparado aquí un hidalgo, oiga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.